¿Qué tiene que ver con la escalada de violencia que está atravesando la ciudad de Santa Fe? Por esta metodología que se ha instalado, que viene de la ciudad de Rosario, la del sicariato. Hoy nos enteramos de tres muertes en un departamento, con esa modalidad. Y por los niveles de violencia que están sucediendo en los distintos barrios de nuestra ciudad. Lo que es el distrito de la costa, que está sufriendo entraderas, asaltos de manera permanente. Autos sin patente que recorren las calles generando temor en los vecinos. O lo que sucede en barrio Candioti o en otros sectores de nuestra ciudad, como Punta Norte. Que se ha tenido que declarar zona de prioridad en materia de seguridad. Porque los trabajadores que viven en esos barrios no pueden irse de su casa ya que los asaltan. Por eso nos parece oportuna la convocatoria del Consejo de Seguridad para que el Estado Provincial se haga cargo una buena vez por todas de este problema y trate de mitigar la situación para que no lleguemos a una situación en la que tengamos tantas muertes como el año pasado. ¿Cuál es el mensaje directo a la gente que vive con miedo? ¿Que sale a trabajar, no sabe si vuelve? Bueno, justamente ver que desde el Consejo estamos articulando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. La responsabilidad del Estado Provincial que tiene el control sobre las fuerzas de seguridad, sobre la policía. Pero también estamos viendo que la Gendarmería no está coordinando correctamente las acciones en el territorio para justamente prevenir el delito. Delito que viene en escalada, delito que hace que nuestros vecinos vivan con miedo.